La regulación del comercio es un asunto municipal y desde luego quiero decirles que los asuntos municipales interesan al gobierno del Estado y nos involucramos en su solución. Esa es mi percepción del ejercicio del poder público estatal. Si la Federación aplica una política pública en nuestro Estado, la Federación, nosotros, coadyuvamos a que esa política pública tenga mejores resultados. Y si los gobiernos municipales tienen conflictos, también los asistimos. Permanentemente estamos involucrados en los temas de seguridad pública, permanentemente estamos actuando en todos los lugares para muchas acciones que debiendo ser de la competencia, la competencia legal del municipio, tenemos nosotros que hacerlo.